¿Vamos a sentarnos? Sí, vamos a sentarnos. Levanten la mano a los que estén prendidos esta mañana. A ver, ¿cuánto mide don Camilo Huerta? De 1,84. 1,84. Ah, bueno. ¿Y cuánto calza? 44. ¿Y cuánto mides tú, Ingrid? Ay, yo mido 1,59. 1,59. No, me alcanzó, me alcanzó. Pero, Janine, ¿por qué estás preguntando las estaturas? No, me estoy preguntando las estaturas porque tenemos una información que trataría de lo siguiente. Y esto nos lo cuenta el diario El Mercurio. Pero resulta que las parejas, o las mujeres, o las personas, mejor dicho, tendemos a buscar nuestra pareja dependiendo de nuestra estatura. Qué raro esto. Y eso vendría determinado por los genes. Hay algo así como en el cerebro, por allá atrás. El cerebelo. El cerebelo, por ahí. El cerebelo. Que hace que nosotros busquemos a parejas de estaturas similares. Ven, mi amor, no calza. Esto nos pasa a todos menos a Camilo Huerta. No. No, pero cuando la Connie se pone en tacos altos, ¿te alcanzas o todavía no? Esos de moda, esos tacos de moda, esos que son como el terraplén altos, poquitos. Igual es rico, yo no sé, amigas, cuéntenos ustedes a través de Twitter. Díganme que no es rico como colgarse. A mí no me pasa eso porque el mío en realidad tengo que descolgarme. Pero... ¿Es más chico que tú? No tenemos lo que tú dices. La misma estatura. Tenemos la misma estatura, pero cuando me pongo en tacos me veo más alta. Es que más tú eres alta, pues, May. Pero a mí me encantan los altos. Yo siempre me le cuelgo a los altos, me gusta. Y mientras más alto y más gordo, mejor. Claro. ¿Pero más gordo o más robo? Más calentito, más calentito. Sí, es más como rico. ¿Cuánto mide tu marido? 1,74. ¿Y tú? 1,74. Ah, o sea, están ahí parejos. O sea, este estudio que habla de que, en el fondo, el gen de la estatura es determinante. Como que ese gen te lleva a la atracción de la otra persona. Pero, por ejemplo, la Ingrid, tu pareja es más alta que tú, po. Mucho más alto, sí, mire. Ah, tú más alta. Bueno, cualquiera es más alto que la Ingrid, perdón. Es cierto, es cierto, es cierto. No, pero él mide como un 83, ponte tú. Ah, es de mi porte. Ah, tienes que escalarlo. ¿Es más grande que tú? Pero cómo ha sido. Ingrid, entonces tenés que escalarlo. Tengo que escalarlo, pero eso me gusta. Para llegar a darle un beso, tienes que ir. Me gusta, me gusta. No es fácil, Alessandra. Oye, un koala. ¿Le hace un koala, Lili? Ay, qué buena. Oye, o lo otro es quedarte colgado. A ver, Camilo, hagámoslo un beso. Por favor. Mira, permiso, Connie. Pero es del tamaño ahí. Ay, estoy como... Ay, 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 Connie. ¿Dónde lo cuelgo? Igual, fíjate que no me queda. Ahí tan alto nada, cabrón. No, pero ¿sabes dónde se nota? En la barbilla. La altura del mentón y de los hombros. Ahí se nota que es un... Pero el taco SM... Tengo. Engañador. Pero díganme que no es rico poder hacer esto. Mantente firme. Sí, sí, sí. ¿Oye? Sí, sí. No la debemos dar. Ahí. Pa' abajo, pa' abajo. Pauli, mira. Ahí, ahí. Y así hacemos ejercicio, hacemos ejercicio, hacemos ejercicio. No te bajes que te siento. No te bajes que te siento. No, no. Eso no. Era colgarse nada más. Y yo estaba haciendo un ejercicio para los hombres también en su casa. Para las piernas. Para las piernas. Exacto. Gracias, pareja. Pero el promedio de estatura de los hombres chilenos igual es bajo. Uno a setenta y algo, ¿no? Tú estás fuera del promedio, Camilo. Y yo creo que Michael también. Yo también, porque yo soy uno a ochenta y cuatro. Uno a ochenta y cuatro, sí. Uno a setenta, ¿no? Más o menos como el promedio del hombre chileno. Uno a setenta y algo. Y la mujer es uno a sesenta. Y cuál es bajo. Entiendo que es uno de los más bajos de Latinoamérica. Y no en vano, la selección de fútbol chilena era la más baja del Mundial. Y de la Copa América. Y de la Copa... Bueno. Del mundo, básicamente. Del Mundial era la más baja. Del Mundial era, sin duda, la más baja. Ahora, Camilo siempre pongo con parejas más bajas, ¿no? ¿No? Por lo general tú has estado con mujeres más bajas que tú. Sí, que es difícil encontrar acá en Chile una mujer de un metro ochenta. A ver, pero lo hice como si tú eras reclamando. No, 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 pero muy bien. A mí me gusta mucho porque también es más maniolable. Creo que ahora podemos ir para acá, para acá. También le he tomado al otro lado de la cordillera y también la pescó bajita. Sí, también, también. Atención porque me dio la impresión de que escuché un pajarito. ¿O estoy escuchando cosas? Twitter. Imagínate, nos dice, a mí me gustan los saltos. Nos sentimos protegidas. Que nos apapachen. Mi pololo mide uno ochenta y dos y yo uno cincuenta y seis. Mira, Ingrid está acá. Mira, qué rico. Qué rico. Qué rico. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Viste? Es rico. Es rico, ¿no? Pero es un patrón. Sí. ¿Tú buscas a un hombre? O sea, cuando ves como la estructura lo... Estoy hablando del colegio y hace... Dejémoslo ahí. Estuve con una persona de mi misma estatura. ¿Y qué tal fue? Duramos una semana. Ah, pero en el colegio. Una semana. Yo me sentí incómoda que como mirarlos a los ojos y que... Claro. Y no mirar para arriba. Yo también estuve con una persona de mi misma estatura y opté por eliminar los tacos. Ah, yo lo hice. Yo lo hago en la vida real. Pero te lo pidieron, te pidieron, te pidió tu pareja eliminar los tacos. No, no, para nada. De hecho, era como cero tema la estatura, pero era raro como ir caminando de la mano y que... Y que, o sea, uno hacer así y mirar un poco abajo era raro. Entonces, me gustaba que por lo menos fuera de igual, igual. Éramos exactamente de la misma estatura, pero si uno se sube en... Un taquito. En ocho centímetros, ya lo dejamos. O sea, ¿cómo le dicen a mi marido? Sí. ¿Cómo le dicen? Bastón de cocodrilo. Porque al lado mío se ve muy... Muy agudo. Cuando me pongo taco. Entonces yo hice lo mismo que tú. Para la vida real ando siempre en chalita, muy bajita. Mira, porque a mí en lo personal me acomoda. A él le encanta que yo me vea bien alta y todo, pero a mí en lo personal me gusta para estar ahí como... Pero es un tema. A ver con los ojos y no verle la calva. Pero es un tema. Por algo, por ejemplo, en el Festival de Viña del Mar, Rafael Araneda usa taquito en el zapato para equiparar un poquito la altura con Carole de Mora. O sea, ser más bajo que la mujer acá en Chile aún es un tema. Por último, televisivamente tiene más, no sé, tiene como impresión para todo el mundo. Y el bullying también, anda ahí con el llavero, es el hombre, anda ahí con el llavero.